El Departamento de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que las lluvias persistirán en el territorio nacional a consecuencia de un sistema de baja presión y para el fin de semana con el ingreso de una nueva onda tropical. Esta onda tropical, ya convertida en un sistema de baja presión, va a continuarse moviendo bastante lento, diríamos, hacia el interior del Océano Pacífico, es decir, retirándose de nuestro territorio. Sin embargo, su circulación va a continuar manifestando ese fuerte empuje de humedad hacia nosotros y, consecuentemente, pues las lluvias. Vamos a tener, por tanto, lluvias el día de hoy, estamos hablando de jueves, a cien horas de la tarde, vamos a continuar teniendo lluvias el día de mañana, viernes. Posteriormente, estamos esperando que para el sábado se aproxime una nueva onda tropical. Ante este pronóstico, el llamado es a las embarcaciones marítimas medianas y pequeñas por los fuertes oleajes. Estos días, y particularmente mañana, viernes, vamos a tener mareas de 7.4 pies. Esto es aproximadamente 1 metro 90 de altura. Si le agregamos el oleaje, vamos a tener un poco más de oleaje, seguramente oleaje de olas de 2 metros de altura. Entonces, mucha precaución para la navegación marítima. Hasta el momento, en el Pacífico, el municipio de Nandaime es donde se registra mayor acumulación de lluvias con 38 milímetros y en el Caribe, en las zonas cercanas al Rama, con acumulados superiores a los 30 milímetros de lluvia. Con imágenes de Luis Vargas, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.